Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este, tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a Las Islas Obsurvival con los Linkers. Hola amigos y amigas, que bueno que me están acompañando en una nueva serie con los Linkers y bueno chicos vamos a ver como nos va, la verdad estoy muy entusiasmado ya que bueno tenemos muchos ánimos de estar jugando. Juntos y bueno también quiero darte la bienvenida a ti amigo suscriptor que te acabas de unir a este canal, bienvenido campeón y gracias a ti amigo colaborador que sigues apoyándome, un abrazo especial y bueno chicos yo los dejo en el video. Bueno muchachos ya estoy por acá y aquí hay un men que vive y bueno quería ver si me voy a hacer un paletro pero ahí viene, déjate con el cuchillo, toma. Bueno anda salvaje porque quiere defender su territorio pero yo también quiero robarle algo antes de que obviamente llegue a la base de los chicos, ven para acá, toma. Hijo ya me metió un garrotazo, hijo de madre, bueno a ver si lo puedo matar, no creo ya me metí dos hostias. ¿Dónde vas? Ven para acá salvaje, uy ya se encerró, bueno a ver ya me estoy curando, ahí viene otra vez, quiere pelea, uy ya sacó arma, no, te esquivo, no, no ya. Bueno, vámonos con los chicos a ver cómo van en la base muchachos, vámonos. Ya estoy acá, miren, ya van avanzaditos, bueno más que nada pues ahora sí que el cascarón de la base, como pueden ver siempre Eli e Inicia y es súper audaz en el aspecto de crear luego una base. Y uno pues ya obviamente lo que va dando el rol, ya va consiguiendo cosillas y bueno pues aquí está la base, aquí está el loot, que todavía pues casi no hay nada, pero bueno, hay que ir mejorando. Ando aquí en abandone de aquí arriba por la nieve, pues ando dando el rol ahorita, lo que necesitamos muchachos es conseguir de todo, ahora sí que todo lo que se pueda reciclar para sacar Spear y hay que mejorar la mesa lo más pronto posible para aprendernos cosas o hacer el ala delta, ¿vale? Bueno, ya ando por acá y ahí viene un salvaje, ahí va subiendo, vale, vale, lo que él no sabe es que está todo looteado, yo ya pasé, ya chequé todo, pero bueno, yo traigo esta pistolita y aquí la ballesta. Como sea ya puedo defenderme con los knackets que anden por ahí, ahorita lo que quiero es conseguir armaduras, todo lo que sea de huesito, así, porque sé lo que ahorita hace falta, ahorita de hecho ni traigo armadura, todavía traigo, creo que nada más una parte de cuero, pero necesito armaduras, ¿vale? Entonces al tiro con este men, no sé si ellos ya vengan ahí pues barrileando o algo así que la neta pues todo eso viene bien, anda por aquí este men creo que subió, no, es que lo oigo, a ver, es que lo oigo hasta por la espalda, digo, no vaya a espaldear otro, y chafíe el asunto, bueno, este, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, vale, eres mío, vale, vamos brincando para que no salerte con mis pasos, bueno, creo que ya me vio, ve por acá salvaje, no te muevas, toma. Ahí está, bueno, bueno, ya estamos poniendo a prueba el super arco que la neta es muy eficiente el inicio, ya lo mejoraron porque antes estaba todo horrible, bueno, ya, ojo, ahí viene otro, uy, bueno, es que les digo ahorita anda mucho knacket, de hecho el servidor hace unas horas estaba muy lleno, estaba así en modo feroz, bueno, feroz es cuando hay mucha gente, ahí viene, ahí viene, uy, creo que no me vio, eh, vale, no, no me vio, estaba clavado ahí, toma, vale, ya no tengo flechas, pues vamos a verle con la pistola, bueno, ya me está pegando ahí, pero creo que es hacha, lo que me dio, pues no me bajó casi nada, a ver que traes amigo, vamos a ver que trae el brother, no, nada, bueno, ando haciéndome la calle, y de hecho ya estoy sacando armaduras, ya me estoy aprendiendo más recetas, que pues esto viene bien, porque aprendemos las cajas grandes, el closet, todo eso viene chido para la base, y estas cajas son las chidas, siempre rompelas porque te dan componentes, y en alguna de esas te puede dar una SMG, miren, aquí sigo sacando recetas, y obviamente, pues bueno, rompemos esto, puedo usar mi cuchillo, pero mejor utilizo el bat, porque el cuchillo ese no lo pierdo si me maten, lo puedo utilizar para una emergencia más adelante, bueno, sigo rompiendo, yo creo que me sigo de aquí derechito, hay una, hay un shop, bueno, una tienda, y ahí vino, no, uy, qué pasó brother, vale, vale, no voy a usar armas, nos vamos a dar a bats, vale, voy a ser parejo contigo brother, toma, vale, vale, a ver quién, si él me mata o yo lo mato, a ver, así que andamos parejos, los dos andamos a cuchillito, y toma, y mira que, que ando ahorita este, con algo de armadura, tal vez tengo un poquito de ventaja, no sé cómo andes tú, pero, obviamente a esta llevas otra, si te mato, eh, ven para acá, vale, vale, uy, no, ya está corriendo, ya, ya siente el rigor, mira, ya se va, ah, no, eh, no, ya, ya, eras mucho, creo que andaba todo naked, pero aún así, no me dio ni una, así que nice, bueno, ya estoy juntando algunas cosillas, ya tengo algo de spear, ya, 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 esto ya está chido, ojo, ojo, uy, ahí viene uno, sí, no, ese trae armas, chicos, corran, hay que correr, creo que se quedó ahí, es que piense que estoy atrás del camión, sí, pensaba que estaba atrás del camión, esto nos dio tiempo, chicos, de correr, porque lo traía muy cerca, me está disparando, corre, no, cuando es eso, chicos, corran, porque no hay oportunidad, o sea, o sea, puedo poner cimientos para cubrirme un poco, pero la mera verdad, no la llevamos de perder 100 o 100, eh, o sea, también hay unos que son medios mancos con el arma, pero no me voy a arriesgar, porque ya me aventé un buen ratote aquí, barrileando y todo esto, y este luz ahorita viene bien para la base, uy, no manches, me viene siguiendo, hay que moverse, lo bueno que no trae mira, porque si no, sí me hubiera dado ya desde hace rato, y me viene dando así, pero aún así sí me da algunos, vale, que eso, miren, aquí me puedo ocultar, bueno, nada más taparme, porque no me voy a parar, eh, voy a ir corriendo, y que él piense que igual ya estoy ahí, y eso puede hacer que él vaya así como que igual y me está esperando con escopeta, y ya como que lo puedo, digamos, alejar un poco más, eh, de hecho ya lo voy alejando, eh, no, cuando lo veía en el camión lo traía súper cerquita, sí, miren, ya, ya, ya se quedó atrás, nice, 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 nada, fuerzas, así es chicos, eh, córranle, porque la mera verdad, este, si traes algo de luz, uy, ya viene, algo de luz, pues esto te viene bien, y ahorita este spear para la base, para irla subiendo a nivel 2, y este, y bueno, pues traigo armaduras, este, cosillas, que son, la neta, muy valiosos ahorita al inicio, entonces, córranle, no, ya, ya se la, uy, bueno, me está dando desde lejísimos, pero no, ya, ya, ya no me alcanza, eh, ya no me alcanza, eh, y yo no me voy a parar, eh, mirenlo, nada, ya, cuando, perdí hora, y bueno muchachos, vamos con el super Lin Roy, vamos a dar el rol aquí a Bío, de hecho, tenemos una tarjeta morada que consiguieron los muchachos, así que vamos a ver cómo nos va, vamos a sacar luz, o a ver qué logramos obtener, primera víctima, ¿qué pasa para dar? Toma, uy, no le di, aquí tengo otra ballesta, toma, uy, anda brincando, eh, se la sabe, pero no vas a escapar de mi pistola, ¿vale? Lleva una, manches, ahí está, lleva otra, genial, le ha muerto, a ver qué traes, brother, es que venía barrileando, pero me vio y aún así se acercó, eh, no sé si quería darme a Bat, pensaba que no traía arma, pero bueno, pues no traía gran cosa, pero bueno, ya empezamos a sumar cosillas, esto es lo importante, farmeo, componentes y spear, ya estoy aquí en la tarjeta, Lin Roy se quedó ahí afuerita, porque había unos que estaban disparando, pero bueno, ahorita decidimos mejor entrar de una, a ver si nos sale aquí un arma buena, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar a romper con las de acá, ¿va? Rompemos esto, ¡ay, chicos! Ya tenemos horno de titanio, genial, ahora sí que hay que regresar a la base con mucho cuidado, vale, vale, pues ya tengo aquí este cosillo, ya me salió una escopeta, que también la voy a equipar ahorita, vámonos, bueno, ya nos vamos, Lin Roy lleva el horno, ahí viene uno, yo te protejo, Lin Roy, no, 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 esto ya, ya le va echando para atrás, pero va a conocer a mi escopeta, ¡toma! Ahí está, genial. A ver qué trae este brother, ¡ojo! Pues trae cosillas, me voy a llevar lo que más se pueda utilizar, o estaquear, porque también vengo lleno, vale, vámonos ya. Ya me estoy aprendiendo la SMG, la conseguí uno de los muchachos, genial, y bueno, pues ya vamos a aprendernos, ahorita voy a hacer varias para que también tengan ellos, nos van a faltar resortes, porque no tenemos tantos, pero ahorita, pues yo creo que hay que dar el rol para conseguir más armas, y de esa forma, bueno, pues este, que haya para todos, ¿no? Que después si no somos muchos también. Estamos aquí en un drop, Lin Roy, y un servidor, este, de hecho, pues venimos de una, ahora sí que este, creo que somos los primeros, pero ya se ve activado el drop, y eso ya no está chido, o a menos que haya venido alguien a activarlo, y murió, porque, esto está raro, a ver cuánto le falta, no, sí, miren, ya casi cinco minutos, ahora sí que este, pues bueno, vamos a aguantar aquí, a ver si viene alguien, eh, ahí viene allá a lo lejos Sandy, pero viene un poquito lejos, todavía viene apenas cruzando el agua, mientras estoy aquí Lind Roy y yo, bueno, ya sale gente en reporte, salen dos por ahí, y no los ubicamos, la mera verdad, este, pues andamos viendo a ver si van corriendo, ¡uy! ¿me disparan? ¿de dónde me disparan? creo que desde el puente, eh, desde hasta allá, pero no manches, sí me dejó tocadón, si apenas sí me dio, creo que un balazo o dos, a lo mucho, y sí me, sí me bajó bastante, creo que vienen ahí por el, este puente de allá arriba, ¡uy no! ¡Ya se metió! ¡Lin Roy! ¡No! ¡Trae famas! ¿A qué matarlo? ¡Yo lo mato! ¡Esa fama es la quiero! ¡Muere! ¡No! ¡Me reventó Lind Roy! ¡Mátalo ya! No tienes oportunidad, muere conmigo Lind Roy, vete, vámonos, perdimos ahora, digo ya ni modo, ando aquí en vídeo, chicos, tratando de conseguir mascarillas, ando solillo, ¡ojo! ¡Ahí viene Lind Roy! ¡Ahí viene Lind Roy! Es que si nos quedamos sin pila, y ya, pues yo entré antes, pero miren, ahí viene Lind Roy, viene Naked, yo creo, porque yo acabo de conseguir esta SMG, ya no tenemos en la base, y esta me salió una caja ahorita, ¿qué pasó Lind Roy? ¡Toma! ¡Ah! Bueno, déjenle, doy un arco, aunque sea, aquí tengo un arco para que pelee, y me ayude, a ver qué logramos sacar por acá, así que, este, bueno, pues vamos a conseguir mascarillas, a barrilear un ratito, y a ver qué sacamos, ¡ojo pasos! ¡Uy! ¡La usurpadora de Lind Roy! ¡Mátalo! ¡No,ids, de atrás de Lind Roy! ¡Te quiero surpar! ¡No,ids, de verdad, que trae, bueno, trae cosillas! Pues bueno, vamos a ver si conseguimos mascarillas, ¡vámonos! Bueno, vamos a dar el rol, regresamos a la base, no hemos conseguido mascarillas, así que ya viene Eli, y este Lind Roy, miren aquí, alguien anda farmeando, vamos a matarlo rápido. ¡Qué pasó, brother, no corras! Fíjense que el fin no está tan mal Hay veces que sí no dan los hits Pero la mayoría dan bien Vale, a ver, vamos a matar a este amigo que traes Brother, a ver Bueno, miren, farmito rico Y no trae mascarilla, vale, que es bueno Sigamos, vamos a dar el roll A Bandit, de Bandit nos vamos a Bandone Ya estamos aquí en Bandit, chicos Andamos matando bots Pero la radiación empieza a pegar Machin, así que nos movemos Uy, caja buena, eh Uy, botitas de metal, ya tengo botas Genial, vale, vale Bueno, de por ciento con la armadura de cuero Que está horrible, pero poquito a poquito A ver si ahorita logramos ir matando gente Bueno, si no es que no nos matan Porque también no sé qué eran, ya hay gente que trae famas Allá afuera y usis Y nosotros pues apenas traemos la SMG sin mira O sea, lo que necesitamos también es conseguir una mira Para poder, este, defendernos mejor A ver, vamos a matar a este bot de esta ya Y me salgo corriendo, no mami, ya voy a morir Bueno, ahorita que me levantan Los chicos, porque no, ya no voy a aguantar Ni con la radiación, vale Vámonos Bueno, aquí ahí viene uno corriendo Vamos, abandone chicos Y de ahí Bomb Shelter Y después Harbor Va, ahí va Eli muy decidida Y ya, hoy lo reventó de una, eh Buena esa Eli, eh Vale, vale, a ver qué trae Vamos juntando loot A ver si trae este mascarilla Bueno, no sé si ya la recogieron los chicos luego, luego Pero bueno Lo que sí traía es que trae farmeo Y todo eso nos beneficia bastante bien Así que vámonos a Bandone A ver si allá abrimos la tarjeta verde Y nos sale el azul Vale, así que bueno Seguimos el rol Bueno, ya refinamos gasolina Reciclamos Y ya no hay nada aquí Por desgracia ni la tarjeta estaba Así que bueno, vamos a seguir Acá andando Acá se ve Ojo, allá hay gente chicos De hecho salen en reporte Pero no sabemos ni dónde estaban Pero acá se están matando a machete Vamos a ver la pelea de titanes Vamos Cuidado Aquí uno ya sacó arma Y ya lo reventó con la esa Bueno, pues ni modo Vamos a tener que matar a ti brother Muere A ver qué tiene A ver si trae mascarilla A ver si trae mascarilla Y este Este trae cosillas, eh Oh Ah, este sí trae mascarillas Este sí venía farmeadillo, eh Bueno, pues vámonos a A lo que es a Boneshelter Vámonos para allá Miren, venimos correteando Uno que venía por la carretera Y ya salió para allá Así que vamos Directos Igual y trae cosillas interesantes Así que vamos a corretearlo Vale, ya lo perdimos Ya no lo miro Se subió por esta zona Ojo, allá va al fondo Vale, vale Si no alcanzamos Ya le estamos dando alcance Ahí va por la colina Bueno, por las piedras Se acaba de aventar Vamos Ahí vamos corriendo Y este A ver si no me sorprende Porque Luego les digo No se aguantan Y de repente Pues te Te responde, ¿no? Uy Ya no lo vieron ¿Dónde está? No Creo que ya lo perdimos Ya lo perdimos No, no la hizo No sé Creo que se ha de haber rodeado Cuando nosotros Salgamos por acá Y Pues ni modo Lo perdimos No Bueno, ya pusimos Un cubito aquí En Harbor Ya que Venimos de Bumshelter Nada más reciclamos allá Y ya no estaba Ni la tarjeta Pero bueno Aquí pusimos esto Porque hay gente aquí Que trae famas Andaban peligrosos Así que ahora sí Pues vamos a Acercarnos a Harbor A ver si logramos sacar algo bueno Pero ya no perdemos Y nos matan Todo lo que ya veníamos Desde hasta allá Porque en realidad Ya tenemos varias cosillas Las botas de metal Y bueno Farmeo Spears Que yo creo que entre los tres Ya se juntan unos 800 de Spears Bueno, ya estamos aquí Y ahí al fondo se ve Alguien que ya salió corriendo Pero para mí que no trae nada Porque entró a lootear esa cajita Y se salió corriendo Ni mascarilla de traer ese salvaje Así que Bueno A ver, vamos a ver aquí Miren, aquí estaba looteando Pues bueno Hay cajitas ¡Ojo! ¡Oh! Pues está el azul ¡Linroy! ¡Vámonos! Sígueme Bueno, hay que abrir esta tarjeta Porque de hecho tenemos tarjetas En el cubito que pusimos Y pues podemos abrir la azul Y de aquí pues la azul Que igual ya es azul La que está aquí adelante Y nos sale morada ¿Vale? Bueno, quiere que sigamos allá La mera verdad Yo no le voy a ese salvaje Que se echó a correr Porque para mí que anda todo Nah, que si nada Nos vamos a perder tiempo Bueno, ya Eli ya me trae Ahorita la tarjeta Y Linroy dice que viene uno Y ya vino Aquí a esconderse Ahí está, mírenlo Vale, vale Vamos a hacer una estrategia Ahí está brincando Creo que ya nos vio Vale, vale A ver Vale, vamos Ahí no me vio cuando salí corriendo Me lo puedo poner aquí Él piensa que estoy atrás de la caja Pero ya estoy acá Y va Ahí está Ahí está Ahí está Pollo Linroy Vale Le doy ¡Muere salvaje! Genial Vale, vale Vamos con el zombie ¡Uy! Se paró No manches Le metieron Es que no le contaron Al final Vale, recargo Ahí va Ahí va Ahí lo tiene Linroy Te ayudo Buena Linroy Es una amenaza A ver que trae esta brother Bueno, trae SMG Agarramos curas Armadura Bueno, esta nos viene bien Estas armaduras Esta mate Este son de testrozo Este Estas armaduras Nos viene súper genial Porque en la base no hay Entonces necesitamos Pues ir llenando Así cofrecillos Con armaduras Oh, miren Este trae la SMG Con mira de punto Creo, eh Bueno, abrimos aquí chicos Efectivamente Trae mira de punto Ese amigo Ya tenemos la mira Que no teníamos Así que Bueno Yo creo que ya De aquí ya nos vamos Ahorita ya A la base Para no arriesgar Esta mira Tenemos también Este Las botas de metal Y pues si Tenemos ya Bastantes cosillas Aquí el Lindray Se anda arriesgando Anda aquí en medio De la cuadra Así como que Acérquense Pero ahí enfrente Hay una base Que hay que tener cuidado Porque posiblemente Tengan armas, va Vamos a dejarle aquí Unas curas a Lin Para que se cure Y bueno, vámonos Para aprendernos Las otras cosas, va Vámonos Esta Eli Le dice Ven manco Porque el Lindray Se quedó allá Quieto Que se ve Que está haciendo Por allá A ver si no lo matan Vámonos Bueno, ya estamos Medios cansados Y dice Eli Vámonos en una lanchita Pero este Vámonos Mira Eli Va ahí asomando Los pies Se le ven sus zapatotes Ahí Sus chanclas Bueno, vámonos A la base chicos Para aprendernos Todo esto Y bueno Pues vamos a seguir Este Tarjeteando Para ver que otras cosas Aprendemos Así que bueno Está un poquito lejos Ya estoy aquí Yo envío Muchachos Vengo solo Porque los chicos Ahorita Bueno, algunos Están desconectados Pero bueno Estoy escuchando balazos Así que vamos Con cuidado Traigo la tarjeta morada Así que yo vengo Con la intención De hacérmela Ya está hecha Nada más le queda un uso Porque la vez pasada Sacamos el horno Pero tengo fe De que me salga algo chido Así que bueno Ya estoy entrando Ya no escucho disparos No tengo idea Si haya gente adentro Pero bueno Yo voy a entrar Ahora sí Que hay que arriesgarse Sin miedo al éxito Siempre que vengo aquí Me pongo de nervios Y este A veces Así como que me Me altero Me da la temblorina Cuando hay mucho salseo Ya no tanto como antes Pero sí me daba Hay que moverse chicos Así Que luego aquí están O aquí No, no, no No hay nadie Vale Pues vamos a aguantar Ojo Pasos, pasos Ahí vienen Vale, vale No Me desconectó No Bueno chicos Ya me estoy conectando No puede ser Me sacó del juego No Me exonero Que falso Bueno Aquí está mi cuerpo En bio No veo a nadie A ver si logro venir de volada Porque aquí tengo el cubito Este, miren Uy Vale, vámonos De volada a bio Ya estoy entrando chicos No tengo ni mascarilla Vale que eso A ver si ese men No llegó a donde estaba yo Muerto ahí exonerado A ver si no ve mi cajita Así que vamos Vamos a esquivar este zombie Híjole pasos No, aquí está el salvaje Este me robó mis cosas Ay, no puede ser ¿Cómo te llamas? Vale, vale A ver si luego te logro ubicar Y a ver donde vives Y voy por mi loot Que me robaste Voy para nuclear muchachos Ya que bueno Hace rato morí Entonces dije ya Pero el detalle es que salgo Con muy poquitas balas Me salí con poquitas balas No me di cuenta Y armadura pues vengo Pues la mitad de cuero Así que bueno Vamos a ver Ojo Híjole va cayendo un drovenide Bueno pues anda Si voy a ir así todo Naked como voy Vamos a ver si podemos hacer algo Pues iba yo a nuclear Pero yo creo que me voy a seguir Hasta aeropuerto ¿Vale? Creo que por ahí está conectada Esta Jenny y RR A ver si me alcanzan allá Ya voy llegando chicos A aeropuerto Ya no puse saco bala y queso No encontré tela Así que ya me la aventé así Y bueno Ahí va uno corriendo abajo Ya lo vieron Ahí va entrando a la bodega Así que vamos A ver si lo podemos interceptar Y bueno Así que tengo fe De que podemos hacer algo En este drop Esperemos no morir tan pronto Y ahorita que lleguen los chicos A ver si me pueden poner un saco Si total Si muero ¿no? Ya para apoyarlos Vamos a ver si sale este men De aquí de la bodega Nada más que voy más rápido Obviamente volando Por eso es que no lo miro Que salga A ver vamos a dar aquí La vueltecita Al tiro con el tanque Porque no sé ni dónde está Y me puede reventar Miren el tanque está hasta allá Así que el tiro Vamos a volar de lado Miren ahí va abajo Y así vamos iniciando Esta serie con los linkers Vamos a ver cómo nos va En el próximo capítulo En este drop Así que bueno chicos Aquí les dejo una sugerencia Apóyenme viendo ese videito Y bueno como siempre les digo Un saludito Y hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo video Chau